La palabra huapachi viene del náhuatl, huapachi, que significa el pequeño devorador del náhuatl. Cuenta la leyenda que los hombres antiguos no conocían el huevo, pobre chico, tenían que comérselo todo cruz, tenían que esperar a la luz del sol para poder calentarse, si se querían preparar una bolita de la mexicana, no sabían, si se querían vender un cigarrito, y los dioses hicieron esa problemática y decidieron enviar una bola de fuego desde el cielo y que provocan un incendio en el bosque. Ahí estaban los hombres maravillados ante el abuelo fuego, con danitos, insaciables, 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 y así veían que le metían la mano y se quemaban y veían que no podían porque eran hijos, insaciables, insaciables, y veían que no podían controlar el fuego. Más allá de las milagres vivían los gigantes, los gigantes tenían la infraestructura suficiente para llevarse el fuego y privatizarse. Y desde esos entonces, el neoliberalismo, no, la que pasa, eso no era el Dios, los hombres por intentar rescatar al fuego y enviaban a sus peores guerreros, pero todos murían en el intento. Es que los gigantes tenían al taip de su estado. Mataban todos. Eran tiempos oscuros. Fríos. De winter, mis jóvenes. Pero no crean que todo era. Siempre, siempre ha habido fiestas. Estaban el armadillo, estaba el ciervo, estaba la iguana. Y todos los demás animalitos, ¡en la fiesta! ¡¿Cómo está la fiesta?! Hay chicos que estaban ahí en la fiesta. Ya se vienen echando latas y acá. Y en la cual estamos pensando en la situación, en la problemática, en la guache que valen los tonos que se bande del esquívico por la comida, ¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ 않은 kauz!! Yo, el Tlacuache, me comprometo a llevarle el cuerpo a los hombres. Y el Tlacuache, pero pues tú estás así todo chiquillo e intentante, pues como le vas a hacer, y el Tlacuache la también. ¡Más vale maño que fuerza! Sabes que el Tlacuache hay de mala tensión. Y el Tlacuache va y que se para enfrente de campamento. Se para enfrente de campamento. Se le dice a los natales. ¡Yo, el Tlacuache, vengo con el fuego para los hombres y los gigantes para los pecados! ¡No, no, no! ¡Yo, Tlacuache, vengo con el fuego para los hombres y los gigantes para los pecados! ¡No, no, no, no! ¡Espera, Tlacuache! ¡Espera, Tlacuache! ¡Tiger! ¡Ay, déjeme, un tachitadón de aquel! ¡Como el Eduardo, ya no! ¡Me respeto! ¡No, no! ¡Como el buen Peter! ¡No, no, no! ¡Espera, Tlacuache! ¡No, no! ¡No, peor también! ¡Era la primera vez que te viene Tlacuache! ¡Hacerse el fuerte, güey! ¡Y ahí se la pasó! ¡7 de junio! ¡Empieza el primer día! ¡Sontar el Tlacuache! ¡Bachó! ¡Bachó a los que están! ¡Sontar el Tlacuache! El Tlacuache guachó que todas las mañanas el Tigre se iba como el Tigre de Santa Julia atrás del mundo. ¡Sontar el Tlacuache! ¡Sontar el Tlacuache se iba a la de atrás! ¡Y va! ¡Y que mete ese rabito en el fuego! ¡Rá! ¡Ayuda, ayuda! ¡Y ahí va en China, en China! ¡Ahora sí que llegara para el momento de los hombres! ¡Y que mete el rabito en el fuego! ¡Gracias, Tlacuache! ¡Gracias al Tlacuache, los hombres! ¡Sontar el Tlacuache! ¡Es algo así como nuestro prometedor de Santa! ¡Por eso los Tlacuaches tienen un rabito quemado! ¡Nicolorín colorado! ¡Es la leyenda que ha terminado! ¡Bravo! 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 Oiga, ¿por qué les estaba contando? ¿Por qué no te ibas a cantar las de Tlacuache? ¡Gracias! ¿Sí? No se llama así. ¡Al ropa bejero! Oiga, mi pandero no se me... ¡No, mi luz! ¡No! ¡Ayúdenme, caballero! ¡Está viendo y no ve! ¡Miren! ¡Miren! ¡Ahí es el fondo! ¡No! ¡No! ¡No, yo lo puedo lograr! ¡Mi privilegio es uno, ¿no? ¡Gracias, caballero! ¡Suy amable! ¡Para la chita, para atrás! ¡Ay! ¡Se me atoró el bulo! ¡No! ¡No! Yo no les digo mentiras, se me atoró el huevo. ¿Qué están pensando? Que a las de acá, hay personas que ven en el norte, acachando de veras un maldito. ¡Miren! ¡Ahora sí! ¡Música! ¡Miren! ¡Miren! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!